El Cintos Juan se nadaré y le denaré a Moisés y le chiques contestaré y a la selva la malache. El Cintos Juan se nadaré y le denaré a Moisés y le denaré a Moisés El Cintos Juan se nadaré y le denaré a Moisés y le denaré a Moisés No picarás pollas tres, que le sigues de este poble, que ven en el ten y tu ten. Alza la gente, pollita, no picarás pollas tres, que eres un lado de cantar, pero se le ha vuelto astral, picar con el alí de aré, y dos con el codoñal. Dejará que tú me explicas vos, yo me explico de cara, que es la cara muy bonita, que es la cara muy bonita, que es la cara muy bonita, que es la cara muy bonita. ¡Gracias! No picarás pollas tres, que le sigues de este poble, que ven en el ten y tu ten. Alza la meta, pollita, no picarás pollas tres, que eres un lado de cantar, que eres un lado de cantar, que no mire a la solana, no va a haber un crema. Y esta junta ya se ha acabado, y yo creo que el sol se va a grabar, y como la estrella, no va a dar a la canta. Y esta junta ya se ha acabado, y esta junta ya se ha acabado. Y esta junta ya se ha acabado, y yo creo que el sol se va a dar a la canta. Y esta junta ya se ha acabado, y yo creo que el sol se va a dar a la canta.